Bueno, 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 pues nada, he estado echando cuenta del tiempo y al final me da tiempo a grabar los productos terminados del mes de febrero de maquillaje. Así que nada, os interesa saber qué de cosas he terminado, pues quedaos que empezamos. Bien, pues sí, he terminado bastantes cositas de maquillaje, hay algunas que no están terminadas del todo exactamente, pero ahora os explicaré qué es lo que ha pasado con ellas. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es un spray para sellar el maquillaje. Este era hidratante de la marca E.L.P. Yo me compré dos, me compré este que era el hidratante y me compré otro que era para pieles mixtas grasas, que es lo que llevaba un poquito de alcohol y resecaba un poquito la piel. Así que se le regalé y nada, terminé este producto de aquí. Está bastante bien, me costó bastante barato, creo que fueron dos euros y pico, pero la pena es que esta marca yo la compraba en ayer y ahora mismo pues no sirve en España, hace ya unos cuantos meses. Y bueno, como tengo otros productos por ahí que terminar y muchos que probar, pues eso, seguiremos con otro. He terminado una prebase de rostro, muy a mi pesar, que es la prebase hidratante de B.E.L.P. de la línea hipolergénica, que es esta de aquí. No sé si se podrá ver. Bueno, esta prebase de todas las que he probado de B.E.L.P., además de la moradita, que es la iluminadora, es la que más me gusta. No sé, le daba ese chute de hidratación a la piel, me ayudaba a que la base a lo largo de las horas, ya sabéis que, si no os lo digo yo, vale, que yo los días normales de diario pues suelo estar maquillada bastantes horas, o sea, unas 12 horas o así. Entonces, necesito ponerme, no es que ponerme, sino que la base no se me vea cuarteada a lo largo de las horas, que hay veces que me ha pasado, que he tenido que llegar al mediodía y retirarme todo el maquillaje de la cara porque lo tenía a trozos y con esta prebase pues no me pasa. Y bueno, voy a terminar un montón de prebases que tengo empezadas y si tengo que comprarme alguna de esta marca, repetiré con esta. Esta me la mandaron ellos y la verdad es que, bueno, la verdad, me ha gustado mucho. Bases de maquillaje. He terminado la Born This Way de Too Faced. Sí, la veis ahí, sí, pero que están todas las paredes manchadas. Esta de aquí, mi tono era el tono vanila, sí, vanilla, vanila. Con esta base de maquillaje he tenido una relación de amor-odio, mejor dicho de odio, he terminado en amor porque no le acababa de coger el punto. La tengo hace por lo menos dos años y pico, tres años quizás, o sea, sí. Y en teoría esto dura abierto 12 meses. Pero eso, no me gustaba. Al principio cuando me la compré, no sé si es que mi piel no estaba preparada para esta base, yo no sé si es que yo no sabía trabajarla. Pero la cosa es que al final mezclándola, poniendo un poquito de aceite, utilizando las prebases adecuadas, como por ejemplo la que os acabo de enseñar, conseguí, poniéndome poquita cantidad, conseguí que me encantara. Y así ha sido hasta el final, o sea, mucho amor, pero al final de su vida. No volveré a repetir con ella porque hay muchísimas bases en el mercado y quiero seguir probando, pero no es una mala opción si estáis buscando una base de maquillaje con muy buena cobertura, lo que pasa que sí, es un poquito difícil de trabajar. Eso también hay que decirlo. Así que es mejor, si estáis interesados en ella, iros a Sephora porque esta base de maquillaje de Too Faced se vende en Sephora. Si podéis que os den una muestrecita para probarla y luego ya decidís si la compráis o no, porque vale su dinero. Otra base de maquillaje que no he terminado del todo es la Cushion Base 200 de Mercadona de Deli Plus. Siempre me gusta tener una base de maquillaje de este estilo, pero como podéis ver ahí, no sé qué le ha pasado, que se ha oxidado la vida. La última vez que me la puse, yo digo, se ve un poco oscura y tal, pero luego así con la luz no me lo veía tanto, pero es que luego ya mirándome en la calle, digo, ¿qué pasa? El cuello, la diferencia. No sé, nunca me ha pasado, que es mi número, o sea, es mi tono, el 200, este es el tercer o cuarto bote que compro y bueno, pues no sé si es que de no usarla o lo que sea, aunque dura 12 meses y no tiene 12 meses este bote, podrá tener 6, como mucho, pero se me ha oxidado totalmente, no sé. De momento no voy a repetir con ella porque viene de camino de Corea. Ahora me he comprado la de Missa, la Perfect Cover, pero en formato Cushion. Me he comprado lo que es el recambio, a ver si le vale a la carcasa de la de Mercadona y si no, no pasa nada porque la utilice así. No hay ningún problema. Así que esta de momento no repetiré porque ya os digo que quiero probar la Missa Perfect Cover, que me encanta la BB Cream en formato normal, a ver en formato Cushion qué tal funciona, ya os contaré. He terminado una muestrita que me dieron en Sephora de la CC Grindr Borean, la verde, me ha encantado este producto. De hecho lo tengo ahí apuntado, me dieron una buena muestra que me ha durado muchísimo. Yo este tipo de producto no lo utilizo solo, lo utilizo a modo de prebase, para corregir, para bases que a lo mejor son muy ligeras, pero yo quiero corregirme sobre todo lo que es la rojeza del centro del rostro, pues me pongo este tipo de producto, igual que me puede poner un corrector, ¿no? Pues me pongo esto, o incluso si solamente me quiero poner esto para un día, un fin de semana o tal, que quiera darme un poco de colorete más a la pestaña y a correr. Está bastante bien, lo que pasa es que no es un producto barato, la talla normal creo que son 30 y pico euros, creo que es lo que vale, pero bueno, también tiene mini tallas, así que seguramente que me compre alguna mini talla. Me dieron también una muestra de la normal, que también me gusta mucho, pero prefiero la verde. Voy a desechar este esmalte de Kiko, que está por la mitad prácticamente, pero se me ha secado, es el 817, es un color en gris topo, me lo tengo que reponer, no sé si de esta marca o de otra, porque siempre me gusta tener un color así en mi colección de esmalte, que no sé si se verán, pero están por ahí detrás. Voy a desechar esta esponjita, está húmeda porque la lavé, no sé para qué le he lavado para tirarla, pero bueno, me daba como cosa enseñaros la sucia. Esta esponja es de Real Technic, la tengo ya, no sé si va a poder ver, pero aparte de que es muy porosa, esta esponja es que es así. Está indicada para coloretes en crema, para ese tipo de producto, aunque yo para la base me encanta porque le deja un aspecto poco cubierto, fijaos que ya de por sí aplicaron el maquillaje con una esponja húmeda, ya le quita cobertura, pero con esto menos todavía, quedaba muy bonita, quedaba muy bonita la base de maquillaje. Pero precisamente por eso, al tener el poro tan abierto, se me ha empezado a desmigajar. Y entonces cada vez que me aplicaba la base, me notaba algún trocito de esponja en la cara. Y bueno, por eso ya la he desecho, pero me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Y era de Real Technic. Máscaras de pestañas. He terminado dos. He terminado, bueno, esta no la he terminado del todo. Esta es de Catrice y es una prebase. Es una prebase de estas blancas. Y esta creo que estaba enriquecida con aceite de algo. No me acuerdo exactamente, pero sé que tenía aceite de algo. Está muy bien. Lo que pasa es que yo de estos productos luego siempre me olvido. ¿Y qué me ha pasado? Que cuando he ido a utilizarlo la última vez, me han explicado los ojos que me he tenido que ir a lavar la cara. O sea, ya después de estar maquillada completamente, yo siempre empiezo por el rostro, a no ser que me haga un ahumado negro o algo así. Y termino en los ojos y me tuve que ir a lavar porque es que no podía más. O sea, me escocían muchísimo los ojos. Estaba caducada, obviamente, porque esto dura seis meses y tiene por lo menos un año. Así es que nada, se va a la basura. Y esta sí la he terminado. Esta es de Catrice. Me ha encantado esta máscara de pestañas. Creo que salió en un vídeo de favoritos de los últimos. Es la Roscutour 24 horas, la normal. Esta no es waterproof ni nada. Tenía un cepillo bastante grande, de estos de silicona. Bastante grande, pero me ha gustado mucho. Dejaba las pestañas muy bonitas. Así que si estáis buscando una máscara de pestañas así baratita, esta está muy bien. He terminado el Make Me Brow de Essence, de cejas. Mi tono es el 02, el Brownie Brows. Este tiene un aplicador muy pequeñito y me da miedo quitarle lo que es la boquilla porque ahora os contaré con el último producto que os voy a enseñar, que es lo que me ha pasado. Porque luego sale demasiado y a ver cómo lo desifica. Es lo que tiene este tipo de producto. Repetiré porque este es el segundo o el tercero que compro. Ahora mismo tengo uno de Catrice, el último de los nuevos. Tengo uno de Make Up Revolution, no, de Belle, perdón, de Belle, que es el que ahora mismo tengo en uso. También el de Catrice, pero bueno, lo voy alternando. Y cuando termine uno de esos dos, volveré con él. Y por último os voy a enseñar una mini talla de un corrector de Urban Decay. Es el Naked Skin. Mi tono era el Light Neutral. Esto no me ha durado nada. O sea, me ha durado mucho porque no lo he usado mucho, pero cuando me he puesto a utilizarlo me ha durado nada porque es que trae muy poquita cantidad, pero muy poquita. Muy poquita cantidad. Que cuando me he querido dar cuenta digo, estoy así dándole a las paredes y no sale nada. Y luego encima me ha pasado una cosa, es que no sé si lo vais a poder ver, pero he intentado quitarle el plastiquito que trae alrededor para poderlo limpiar bien las paredes porque esto no es como una máscara de pestañas o de cejas que cojas mucho producto, ¿no? Esto es para intentar limpiarlo y no pude. O sea, esto está pegado, pero pegado. Además me arañé la mano, me... Bueno, fue todo un despropósito. Así que nada, está muy bien, pero por ejemplo a mí este corrector para el contorno de ojos no me gusta porque me reseca mucho la ojera. Yo sé que hay gente que le funciona muy bien pero a mi ojera no le va bien. El color tampoco era el idóneo para mi ojera, sin embargo sí para la piel. Lo he gastado para el tema de las rojeces, para eso funciona muy bien. Tiene muy buena adherencia la piel, pero ya os digo que para mi ojera no es. Y además esta mini talla, esta me acuerdo que la compré en Sephora, la compré en Mónaco y creo que me costó 15 euros o 12 euros quizás, que ya os digo que es que... no pone los mililitros que trae, pero esto es súper mega... Sí, dos mililitros. Caros mililitros me salieron de corrector, pero bueno, es lo que hay. Para probarlo, lo probé y punto. En fin, que nada, que espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado entretenido, no muy pesado, lo he querido dividir en dos este mes por eso porque tampoco quería hacer un vídeo súper extenso con los productos terminados porque hay veces que cansan y no tenemos tanto tiempo para ver vídeos. La verdad, a mí me pasa por lo menos. Así que nada, que os mando un beso y un abrazo infinito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!